Muy buenas, estimados seguidores. Volvemos con el canal. Ahora que estamos ya por fin, parece que pasando un poco de frío, porque estos días está haciendo hasta veintitantos grados, el calor se resiste a irse, y bueno, todo es bonito, pero en su justa medida. Ya el calor como que se está pasando un poco de la raya. Y hoy, como les prometimos, venimos con el pana Emilio Costa Ramos a hablar de los supuestos hechos diferenciales, centrándonos más en el mapa de la península ibérica y sus territorios adyacentes. Muy buenas, Emilio, de Venezuela Colonial. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Hola, Antonio. Bueno, encantado de una vez más estar en tu programa, con tu invitación. Y bueno, pues todo muy bien aquí, como dices, ya está empezando a hacer el frío. Aquí en Torrejón Dardós hizo cero grados en la noche, en la madrugada. Así que bueno, ya estamos en las fechas normales de que empiece a entrar el frío y es lo normal. Y este tema que hoy vamos a estar hablando, pues como bien dices, da mucho, tiene muchas aristas para hablar y es muy complejo. O sea, y no solo en la península ibérica, sino al otro lado del charco también hay hechos supuestamente diferenciales que no lo son en el fondo. Bueno, pues como bien hemos dicho en nuestros vídeos pasados, pues al final tenemos mucho en común, tanto cultural como lingüísticamente, entre otras cosas, inclusive socialmente. Claro. A mí, por ejemplo, lo que me sorprende, esta teoría de los hechos diferenciales, si bien viene de lejos, digamos que empieza su calo de cultivo en el romanticismo tardío, en el siglo XIX, y por supuesto eclosiona la España de los años 70 y 80. A mí lo que me sorprende es la doble vara de medir, porque por un lado resulta que España parece ser que es el país más diverso del mundo, porque nos han hecho creer que en la península ibérica hay unas distancias de unos montes que nos separan más que las murallas chinas. Entonces somos todos completamente, estamos aislados y somos completamente diferentes, y sin embargo, el resto del mundo sí es homogéneo. Es decir, uno escucha, por ejemplo, los que defienden, oye, que el germen de la nación hispánica pues está en el reino visivo de Toledo. ¡Uh, qué barbaridad! Ahora eso sí, Francia sí nace con Carlomán, eso sí, Francia sí es un país homogéneo, Inglaterra también, y Italia también, cuando muchas veces es al revés. O sea, nuestros vecinos son más heterógenos entre sí que nosotros mismos. Si es verdad que, por ejemplo, en el siglo XVI, donde España pues se está rehaciendo, porque termina la lucha contra el Irlanda, y coincide, fíjate tú, con dos hechos fundamentales, como son la primera gramática de la lengua castellana, que se va a convertir en la lengua española por antonomasia, y la llegada a América, que siempre lo decimos, que no es solo la llegada de España a América, también es la llegada de América a España, pues hay algunos cronistas de India que ya se refieren a, como se dice en mi pueblo, que se está haciendo una juntiña, una juntiña de vizcaínos, aragoneses, andaluces, etcétera, etcétera, que son distintos entre sí, y que sin embargo en América empiezan a fusionarse entre ellos, pues a casarse de las distintas familias, a mezquizarse conjuntamente, en fin, pues todo esto es bien así, pero en el siglo XIX ya esto toma, digamos, un cariz político, que además va en dirección opuesta. Fíjate tú, el caso, por ejemplo, de Italia y Alemania, que son dos casos nacionales, vamos a decir que se inventan en el XIX, cuando España llega al siglo XIX, por desgracia con la monarquía hispánica fragmentada, pero con su territorio europeo mucho más claro, y sin embargo Italia y Alemania crean mitos para unificarse, y en España no, en España creamos mitos para desunirnos. Entonces, yo siempre acudo al sabio polígrafo Ramón Menéndez Pidal, que intentó con sus grandes estudios, pues sobre, hay dos libros que yo recomiendo particularmente de Menéndez Pidal, que son Los Españoles en la Historia, Los Españoles en la Literatura, que son vídeos cortos, vídeos, perdón, libros, libros cortos, relativamente fáciles de leer, donde a través de eso, de la historiografía, del mundo literario, pues pone en común todo ese acervo que hay en España, que además también tiene su reflejo en América, porque desde el día, por ejemplo, él hablaba mucho de la poesía nochesca, de la influencia de los godos en la época hispánica, en fin, una serie de cosas que... Y como aquí, hemos recorrido el camino contrario, ¿no? O sea, es como parte de nuestro realismo mágico. ¿Qué nos inventamos para ser diferentes? ¿Qué nos inventamos para odiarnos? ¿Y qué nos inventamos para desunirnos? Precisamente cuando el mundo va por otro lado. ¿No es un poco así? Y tienes razón, el mundo tiende más a unirse en los últimos años. Vemos organizaciones políticas como la Unión Europea, que busca supuestamente la unión de los países europeos, e inclusive en Hispanoamérica también ha habido alguna de este tipo de organizaciones políticas que buscan la unión, como UNASUR, que tienen cierto trasfondo político. Pero bueno, se ha hecho el intento, ¿no? Siempre de unir los países. Pues en España vamos como a la inversa, tratar de desunirnos. Y como tú bien dices, pues en el siglo XVI hubo mucha inmigración peninsular y Canaria a América, al otro lado del charco. Y es verdad que se unieron muchos vascos, muchos andaluces, muchos extremeños, muchos canarios, en el otro lado del charco. Pero siempre se mantenía la identidad española. Porque vemos que cuando llegaron a la isla de lo que hoy es República Dominicana de Haití, la llamaron la española. Y siempre tuvieron en cuenta la identidad española como tal. Cortés, cuando llegó a México, le puso al virreinato a España. Siempre estuvo España presente como un todo dentro de un conjunto. Tú que tuviste la suerte de entrevistar a Iván Vélez, gran discípulo de la Escuela Filosófica de Gustavo Bueno. Iván Vélez siempre lo dice. Y dice, bueno, si España no existe, si España es un mito, ¿por qué Cortés habla de Nueva España? No, y si nos ponemos a ver los documentos de la época, en el Archivo General de India vamos a conseguir la palabra España millones de veces nombrada en los documentos. O sea, que España es algo que ya existía, inclusive, antes de los reyes católicos también hay documentación que nombra España. O sea, es algo que tiene mucha antigüedad este término y este uso. Y en España nos hemos inventado una nación de naciones, que eso es un término muy moderno que no tiene absolutamente nada de sentido. Porque estos supuestos hechos diferenciales, pues en el fondo no lo son tanto. Yo siempre pongo como ejemplo, hay muchos hispanoamericanos que cuando vienen a España, no todos, pero sí muchos, que no saben diferenciar los acentos de las regiones españolas. Todos les suenan iguales. Le pones un acento catalán y lo comparas, no sé, con uno asturiano y les suena igual. Y la forma de comportarse, los gestos, todo es la misma. Como diría que venezolana es la misma vaina. Entonces, lo que pasa es que, claro, tienes que ser español como para darte cuenta en el fondo de ese tipo de diferencias que en el fondo, como lo digo, en general no lo son. Inclusive los norteamericanos, hasta con los hispanoamericanos, nos confunden mucho. Cuando tú estás en Estados Unidos, tú dices, I'm from Spain, yo soy de España. Y ellos a lo mejor se imaginan que eres mexicano, que eres puertorriqueño. Y porque para ellos somos muy similares en la forma de comportarnos y hasta en el acento hablado en inglés, ¿no? No lo saben diferenciar mucho. Y es muy curioso este caso. Sí, sí. Yo, por ejemplo, que viví en Perú y tengo amigos que son casados con peruanas y demás y nos lo decían. Y si ustedes los españoles se piensan que son muy diferentes dentro de ustedes, pero son todos los mismos. Bueno, algo sí es verdad. A todos nos gusta la tortilla española. Y los bares. Tú sabes que el fotógrafo, un tipo que fotógrafo se hizo youtuber, Joan Plana, que él decía que era independentista catalán y se convenció de las falacias del independentismo cuando él viajó por España. Y se convenció de las muchas cosas que nos unían y especialmente la figura del bar como centro social, como punto neurálgico de nuestras vidas. O sea, tú puedes ir a Cataluña, Asturias, a Castilla, donde tú quieras, el bar. En Canarias también, el bar. Es así. Entonces, lo curioso es que vivimos en un mundo donde muchos que se dicen antirracistas, tolerantes, que las razas no existen. Sin embargo, vamos a emplear ese término, ese palabra, racializa absolutamente todo. Y hay que decir que los movimientos digregadores, todos, todos, no fallan, tienen, por así decirlo, un motivo supuestamente racista. Esto es así. El caso del nacionalismo vasco es un caso que nace a finales del siglo XIX por Sabino Arana y sus pretensiones eran absolutamente racistas. Él nos llama al resto de la península maqueto, que es un término que se inventa, ofensivo, porque eso es otra cosa. La utilización de las lenguas regionales, el tipo, pues, no era vasco hablante de la cuna y utiliza el vascuense como un arma arrojadiza, no para unir, sino para separar, porque además lo enemista con el castellano, cuando el castellano, el español, como lo queramos llamar, es de las lenguas romances de la península el más vasco. Hemos heredado mucho de la fonética vascona. Hay quien dice que el castellano surge cuando los vascos hablan latín, algo así, ¿no? Bueno, pues, tiene bastante influencia, porque, de hecho, el castellano nace, pues, entre Catabria, La Rioja, Burgos, ¿no? Una tierra porque está en contacto permanente con los vascos, porque no se entiende el incipiente condado de Castillas y los vascones y los cantos. Es que no se entiende. O sea, son parte activa de esa parte tan importante para la historia de España. Pero, claro, ¿cuál es la teoría? Los vascos son un pueblo aislado, son una raza aparte, son puros, nunca se han mezclado en las cuitas de España, por tanto, tienen derecho a la independencia. Y no solo la independencia, sino que Navarra, también para ellos, parte de Castilla, parte... Aquí, como se dice, mi pueblo anda que también viene dando. O sea, es una cosa... Es una cosa surrealista, muy minoritaria, porque, realmente, si uno piensa entre los 46, 47 millones de españoles, qué porcentaje de... Me refiero, de votos, tiene estos partidos irrisorios, pero por una ley electoral absolutamente injusta... Tienen muchos pesos en el parlamento por esta ley electoral. Y están imponiendo sus teorías de base racista que no tienen nada que ver con la historia. Bueno, esto de racismo y historia son cosas que nunca casan. O sea, eso no... En fin, vuelve a decirlo, ¿no? Pero, además, basado en el odio, cuyos tentáculos muchas veces van a América. Yo me he encontrado, por ejemplo, en el Perú, cuando se pone la icurriña, la famosa... Que no es la bandera vasca, la icurriña, nunca lo ha sido. Nació como bandera... Copia de la Union Jack. Copia de la Union Jack, y además como bandera de la sección viscaína del Partido Nacionalista Vasco. O sea, que en los años 70 la convierten en la supuesta bandera de los Vasco. Entonces, en Hispanoamérica, tú lo has vivido en Venezuela, yo lo he vivido en Perú, los tentáculos del Partido Nacionalista Vasco pues se presentan como, no, muy buena gente, muy buen rollito, que venimos aquí a... Que vienen a ayudar a las familias mascas. Nada más lejos de la realidad. Y además, el problema es que, como dice Iván Vélez, lo vuelvo a nombrar, que tú entrevistaste, es que España está financiando a grupos que están proyectando su destrucción con mentiras y con odios. Porque eso de que los vascos no han participado en la historia de España. Eso, mira, en fin, fueron los primeros pobladores de Castilla, participan activamente, por así decirlo, en la génesis de nuestro idioma. En la reconquista, los vascos llegan hasta Jaén. O sea, tú coges mucho... Una guía telefónica de los pueblecitos de Jaén. Y tú no sabes si estás en Jaén o estás en Vizcaya. Eso le gusta mucho a mi amigo el filósofo Manuel Fernández Espinosa. Aquí le mando un saludo porque él lo dice. Incluso en Jaén se han encontrado la Oburus, el famoso símbolo, que la Oburus no es privativo de las actuales tierras vascas. Tú lo miras, es una nevástica, probablemente de tipo céltico porque esas nevásticas curvas suelen estar relacionadas con el mundo celta. Y a su vez, está presente en Aragón. En Aragón le llaman el cuatro cuelles de toda la vida. Finalmente, los vascones, los pueblos iberos, los pueblos celtas se cruzan del Cantabrico a los Pirineos. Y hay muchos símbolos que son compartidos y en lo que hoy en día son las provincias vascas que se les llama vascongadas. Que a día de hoy se creen que esto es un término ofensivo, ¿no? No, es decir que lo inventó Franco, lo voy a decir. Vascongadas, que además hay una teoría que viene de vasconizana. Porque los vascones son pueblos de esa zona pirenaica y que van bajando y que en las actuales provincias vascas pues se encuentran con pueblos celtas, con pueblos iberos. Bueno, hay una teoría de que el vascuense sería la lengua ibera, ¿no? Pre-romana, pero no deja de tomar mucho del latín. Tú tienes términos en vascuense como paquea que viene de pax, como reggae que viene de rex, o como leggae que viene de lex. O sea, fíjate que términos tan importantes y los toma del latín y además, pues, como hemos dicho, su intervención en el español es fundamental. Además, ¿qué decir, Emilio, de la contribución vasca en América? Bueno, la contribución vasca en América es enorme. Inclusive, antiguamente, los vascos, antes del siglo XIX, se sentían orgullosamente españoles. Tenemos el caso de Blas de Leso, que fue el defensor de Cartagena de India y más español que él no había. Un ferro defensor de España y de la corona hispánica y casos como Blas de Leso, pues, montones en la historia. Inclusive, la contribución vasca en América es gigante. Tú, que estás hablando ahora del PNV y sus tentáculos en América, pues, muchos círculos de este partido político, por lo menos en Venezuela, les gusta siempre buscar una ascendencia vasca a los libertadores de Venezuela. Por ejemplo, con Bolívar siempre los sacan a relucir, ¿no?, de su ascendencia vasca. Inclusive, yo cuando estuve en Bilbao hace como unos 10 años, allá en Bilbao a Bolívar se le tiene mucha consideración. Allá está una estación de metro que se llama Simón Bolívar, tienen estatus de Simón Bolívar, etcétera, ¿no? Pero tú sabes que, perdona que te interrumpa, que según la teoría nacionalista vasca, eso habría que condenarlo, porque Sabino Arana, que es el fundador del nacionalismo vasco, del cual también bebe ETA años después, él condenaba la mezcla de razas. Y condenaba que uno no tuviera 8 apellidos vascos o 10 o 20 o 40. Por tanto, es un poco contrasentido que esta gente vaya a América y haga ese circo que tienen montado cuando precisamente su teoría condena eso. O sea, es que es una, de verdad, es parte de nuestro realismo mágico. No, y toma a Simón Bolívar como una especie de ícono, porque como luchó contra el Imperio Español, pues ellos lo toman como un ícono a seguir y tiene sus orígenes vascos, pero Simón Bolívar también tenía sangre canaria, ¿no? ¿Qué cosa? Claro, y sangre alemana también. Sí, y bueno, y son cosas que se ven al otro lado del charco que hacen estos partidos políticos, reivindicando a Bolívar, a Anzuategui, que es otro vasco libertador venezolano, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y los tentáculos van mucho más allá de este tipo de reivindicaciones que hacen, pues lo que buscan es el apoyo para su proyecto político separatista al otro lado del charco en América. Entonces, es como una especie de virus que quiere buscar apoyos en cualquier parte del sitio y no les importan sus principios con tal de que tengan más apoyo. Igual pasa en el otro lado de la península en Cataluña, también suele pasar este tipo de cosas que con tal de buscar apoyo no importan que sean árabes porque los árabes siempre apoyan este tipo de ideologías separatistas en la península ibárica. No entiendo el porqué de verdad, pero siempre lo hacen. Bueno, tú sabes que Puyol que fue un líder separatista que algunos nos querían vender en los años 80 de que no era separatista. Nos toman por idiotas con perdón de la expresión nos mean y nos dicen que está lloviendo. Puyol decía que en Cataluña había que primar la inmigración musulmana contra la hispanoamericana porque los hispanoamericanos tenían el gran defecto de que hablaban la lengua de Cervantes. Entonces, no iban a tener destrés o no iban a tener interés para aprender el catalán mientras que el árabe o el africano en general serían los nuevos catalanes. Y claro, esto se adoba de un discurso victimista pero cuando tú miras los números y vas los números históricos y ves que tanto Vascongadas como Cataluña han sido dos regiones históricamente opulentas y privilegiadas que algo no nos caza. Por ejemplo, tú has nombrado a Blas de Leso. Si nos vamos un poco antes de Blas de Leso y ya con la época de los Trastámaras los vascos fueron soldados pretorianos de los Trastámaras. O sea, Fernando el Católico interviene en Navarra rodeado de una vanguardia de equipuscoanos que le ayudan a tomar Navarra frente a las protecciones transgénero. Luego nos vamos a la guerra de los comunes. Un conflicto civil que surge en los primeros tiempos de Carlos I de España y V de Leso. En la corona de Castilla. No solo en Castilla la Vieja porque sabemos que salieron partidas de Sevilla, de Galicia, pero bueno, se centra más o menos en Castilla, ¿no? Quienes ayudan a las tropas imperiales a derrotar a los comuneros son soldados bascongados. Pero bueno, vamos al siglo XVIII. La guerra de sucesión. Austria por un lado, Borbones por otro. Los bascongados y los navarros que nos pretenden vender que es exactamente lo mismo cuando no lo es. Son dos regiones distintas, pero bueno. Fueron absolutamente leales a la dinastía boromónica. Blas de Leso es un caso arquetípico. Es que, por ejemplo, se dice mucho que si Felipe V le dio mucha caña a los catalanes, a los valencianos, ¿por qué no? Pero nunca se habla del montón de privilegios que van sumando y ganando desde los tres cámaras. Esos privilegios se vieron al otro lado del charco. Al otro lado del charco y precisamente entramos en el siglo XVIII con todo que los catalanes, de hecho, Felipe V a los catalanes les dio muchísimas prebendas porque ahí empieza buena parte de la prosperidad. Es que hasta el siglo XVI los catalanes emigraban a Andalucía y en el siglo XVIII se va rompiendo el monopolio andaluz-americano que fue una época floreciente de tres siglos. Los borbones abren los puertos de España-América. Beneficiando además con un proteccionismo económico al textil catalán descarado y los vascos. Bueno, tú lo has visto con lo que el caso de la compañía guipujuana de Caracas. Correcto. Ese es el mejor caso de las prebendas que recibieron los vascos al otro lado del charco. Tanto así que eso generó tensiones en Venezuela porque en Venezuela había muchos canarios pero el poder lo estaban concentrando los vascos. No solo con la compañía guipujuana también hubo hubo algunos capitales generales vascos y mucho control de la rea audiencia y funcionarios vascos en Caracas. Entonces pero en Canarias como había mucho perdón en Venezuela como había muchos canarios ellos manejaban el comercio y el control de la compañía hacía pues que se vendieran los productos en muy bajo precio y esto hizo que los canarios se levantaran en contra de este mal gobierno de Vasco por decirlo de alguna manera porque estaban perdiendo dinero y bueno la población venezolana criolla y Mestiz y Mulata pues apoyaron a estos canarios contra el levantamiento contra las autoridades vascas en Venezuela que ojo fue un levantamiento en contra de como he dicho las autoridades vascas en Venezuela más no contra el rey de España porque muchos en Venezuela también lo toman como que es un levantamiento contra España y contra el rey no fue contra estos cargos vascos que gobernaban la capitanía general de Venezuela pero aunque hubiera sido así entonces los representantes del rey eran los vascos ¿no? sí eran los vascos pero pero sabes que allá en América en aquel momento pues todos eran monárquicos la mayoría y levantarse contra el rey era como muy mal visto y entonces como que los delegados del rey pues estaban haciendo mal su trabajo ellos pensaban y razonaban de esa manera de esa manera en aquella época bueno y de hecho en la época borbónica que muchos dicen la teoría del nacionalismo catalán es que Cataluña fue una nación independiente hasta el principio del siglo XVIII que entraron los borbones bueno porque ya está ¿no? pero sin embargo nos damos cuenta de que lejos de ser perjudicados son muy beneficiados y en el siglo XVIII hecho en Venezuela también se da una irrupción de catalanes que de hecho incluso ya un siglo después los catalanes de Cúmana le plantan cara a Bolívar no y y no solo en Venezuela también lo vemos en Cuba todo todo el 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 entramado industrial que tuvo Cuba la mayoría fue de manos catalanas y no solo Cuba en Puerto Rico también se ven estos casos hay un claro ejemplo la compañía de Romba Cardíbal valga la la publicidad ¿no? bueno a ver si nos patrocinan a ver si nos animan a patrocinan a ver si nos patrocinan ojalá que nos patrocinan los fundadores de esta compañía son catalanes que emigraron a Cuba y fundaron esta compañía o sea le dieron muchas prebendas a los catalanes en las islas del Caribe y la industria textil catalana su principal cliente eran Cuba y Puerto Rico claro y no solo eso también los negocios sucios los negocios negreros que estuvieron en manos de estas familias catalanas como un antepasado un ilustre antepasado de Artur Mas que fue pues un destacado y corrupto líder separatista catalán eso de corrupto y separatista en España va muy unido tiene sus antepasados negreros que eso no entra en la memoria histórica oficial pero también hubo muchos catalanes implicados en la trata negrera pero claro esto luego te das cuenta por ejemplo que esto se ha trasladado a otras regiones donde este sentimiento si bien embascaudadas en Cataluña era minoritario en otras regiones todavía menos entonces en Argentina por ejemplo ser gallego es el arquetipo de ser español y ahora hay argentinos que no entienden cómo en Galicia también hay una mitología separatista que parte de un hecho diferencial también étnico nosotros somos celtas ¿no? especialmente Galicia y Esturia pues somos celtas nos hemos mantenido puros somos Asterix y Obelix de la Canísula mientras el resto pues son mestizos en la teoría también del nacionalismo vasco los castellanos ya son impuros los catalanes también lo decían Prat de la Riva que era un líder nacionalista catalán decía que su arma era el odio curiosamente lo mismo que decían Che Guevara muchos años después a mí me da risa eso que dices de los gallegos de Sanger Pura ¿no? ojo no todos los gallegos piensan así no no por supuesto estamos hablando de los separatistas de los separatistas exacto porque la mayoría de los gallegos que yo conozco se sienten muy españoles hay que decir pero siempre está el grupito que en Canarias también lo tenemos de que si no se sienten españoles son separatistas pero ¿sabes que hubo un estudio científico de ADN en Galicia y en donde más presencia hay de sangre árabe en España es en Galicia justamente creo que concretamente del norte de África más que árabe del norte de África y eso se debe pues que cuando la reconquista dispersaron a la población musulmana en toda la península ibérica pero mucho más hacia el norte hacia la parte de Galicia a esto es que se debe eso y estos separatistas pues se creen raza pura y no entiende que la península ibérica y mucho más hispanoamérica pues somos un mestizaje de todas partes y rincones del mismo antiguo imperio español pero fíjate tú lo curioso del tema que uno de los teóricos del nacionalismo gallego castelado él era abiertamente tinavasí y por ejemplo donde más arqueología celta hay en la península no es en Galicia es en Castilla Álvaro Conqueiro es un escritor que a mí me fascina que era un regionalista gallego yo creo que sensato él se mojaba mucho de esa teoría celtista y decía que en Galicia no había habido más celtas que todos los socios del celta de Vigo siempre hacía esa broma porque finalmente Galicia en el mundo antiguo es el fin de la tierra y los celtas pues se superponen a poblaciones indoeuropeas ya existentes bueno Galicia es celta de la misma forma que Claudio Sánchez Albornoz un gran historiador del siglo XX español que fue presidente de la república en el exilio que no es reivindicado por la memoria histórica porque él se oponía con vehemencia a estas teorías absurdas y en especial al mito de las tres culturas que creó Américo Castro entonces claro fíjate tú una de las inteligencias más preclaras de la república sin embargo día de hoy es silenciado para que tú veas la sinceridad de la memoria histórica Claudio Sánchez Albornoz defendía que el actual territorio gallego fue la región más romanizada del norte de la península luego las oleadas germánicas que recibe Galicia con los suegos y los votos y luego que Galicia como otras tantas regiones del norte se convierte en refugio de cristianos que huyen del centro y del sur de la península del poder musulmán son los llamados mosárabes los cristianos que se quedan bajo el poder musulmán pero que con el paso de los siglos van emigrando al favor de los reyes de León o incluso de los condes de la actual Cataluña Claudio Sánchez Albornoz tiene documentado muchos lugares de la actual Cataluña donde hay muchos cristianos procedentes de Córdoba porque se acogen al favor de los nobles para poblar aquellas tierras etcétera y no solo en Galicia eso pasó también en el País Vasco en Navarra en todo el norte de España todo el norte es refugio de cristianos por tanto y luego por la reconquista esto lo decía Álvaro Conqueiro porque Castelao decía no, no se le puede llamar reconquista porque no había la que reconquista hombre fueron los gallegos los repobladores de la tierra de campo que va de comarca que se entiende desde Castilla y León los gallegos repoblaron muchas partes de Andalucía hombre es como los vascos la reconquista de Sevilla interviene en los marinos vascos y cántavos o sea que esta intervención histórica a uno y a otro lado de la península primero por los cristianos que se refugian luego por los repobladores y luego el encuentro que hay de toda España en América que claro y además el tema celta oye tan celta era Extremadura como Galicia parte de Andalucía también fue celta es que los celtas no es privativo de Galicia es que los celtas no inventaron las haitas a ver si me entiendes de qué estamos hablando porque el folclore tú sabes que a mí me gusta mucho siempre visear el tema del folclore se usa en España como un arma arrojadiza los bailes gallegos en Galicia que es un baile escondido por toda la península y que incluso algunos ven el germen de la jota fíjate tú las idas y las vueltas los canarios que estaban en Sevilla dice que bailaban una danza de punta y talón como pegando saltitos y muchos intérpretes italianos llevaron ese baile y esa música a otros lados esos bailes de punta y talón la jota o luego salen que si la seguidilla los boleros están extendidos con diversas formas por la península de las islas e incluso por Hispanoamérica la flauta herreña por ejemplo la flauta de la isla del hierro de Canarias tiene un sonido agudo que tú te lo encuentras en la flauta rociera te lo encuentras en el chistu vasco que te digo yo las jotas hay desde Navarra hasta Tarifa en Tarifa hay jotas y en Córdoba las sevillanas por ejemplo las sevillanas es un baile que tiene mucha influencia de la sevilla manchega y tiene un toque de fandango y el fandango es una música que se forma por las idas y las vueltas no es algo que venga de un filtro puro ancestral si tiene su parte ancestral pero que va mezclándose que va encontrándose y es más el gallego es una lengua romance no es una lengua celta claro y los gallegos no se rigen por el muy emparentado con el portugués por cierto portugués y más fonéticamente parecido al castellano yo por ejemplo hablo portugués yo te digo cuando tengo que leer algo en gallego pienso en portugués pero cuando tengo que escucharlo prefiero pensar en castellano porque si no me confundo si porque la pronunciación que utilizan es muy del castellano claro y hemos llegado a sin sentido fíjate yo cuando trabajé aquí en Madrid para una empresa gestora que pagábamos los impuestos de los inmuebles de toda España nos llegaban facturas de Galicia para pagar el IBI de creo que era Lugo si no me equivoco la región y todo estaba en gallego no estaba en castellano o sea yo me imagino a alguien que no hable de gallego que viva en Galicia o sea es un sin sentido para pagar un impuesto que es algo muy importante para la recaudación del gobierno pues no no les importa lo ponían todo en gallego o sea hemos llegado a estos sin sentido de verdad y lógico y tan tontos y al final somos lo mismo es que hay una hay buena parte de la península donde ya no se puede estudiar en español ya no o sea tú no puedes estudiar en Galicia no solo en Cataluña es que los nacionalistas no los catalanes los nacionalistas o los separatistas catalanes han impuesto su política en Valencia en las Islas Baleares y todo esto te dicen no claro es que esto viene por culpa del centralismo de Madrid pero tú te das cuenta que cuando ellos llegan al poder en sus taifas en sus taifas caciquiles son los más centralistas del mundo porque ahora los separatistas catalanes dicen que el valenciano es catalán el Balear es catalán y todo se hace como digan ellos los separatistas vascos igual les da igual que Álava por ejemplo casi nunca se haya hablado vasco en Genoa es más en La Rioja yo tengo familia en La Rioja y el poder político que tienen estos partidos nacionalistas vascos en La Rioja es inmenso de verdad increíble y tú lo ves inculcado en la población y le van equipos vascos o sea la influencia es gigante pero es que cuando hablamos del folclore te das cuenta de la mentira y de cómo utilizan todo como un arma arrojadiza porque el vascoense era una lengua que tenía como 5 o 6 dialectos que algunos dicen bastante diferentes entre sí más que otros romances o sea que que lengua romance yo lo desconozco no puedo aseverarlo pero sí conozco vasco hablantes que me han dicho mira hay más diferencia entre un dialecto y otro del vascoense que entre el castellano y el portugués por ejemplo yo lo dejo ahí no lo sé lo que sí sé es que lo que lo que hoy en día se estudia como el vascoense o el euskera en los colegios no tiene nada que ver con la realidad vasco hablante que se mantuvo hasta hace 40 o 50 años porque lo que han hecho es un puré de los 5 o 6 dialectos por gente que no era hablante que no era euskalduna de una y si cogemos ya en el siglo XIX era muy minúscula la cantidad de personas que hablaban en el vasco claro y entonces lo que han hecho es un puré de esos 5 o 6 dialectos que se lo han cargado y aprenden o sea y se imponen una cosa que luego si cogemos un vasco hablante de hace 50 o 60 años eso no lo entiendo y aquí viene otro mito es que con franco estas lenguas estaban prohibidas y esto no es una defensa del franquismo no 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 vamos a ver vámonos a los hechos hasta los años 40 hubo prohibiciones por supuesto absurdas aquí no vamos a defender eso nunca pero aquí en los años 40 eso se acaba yo he visto libros de Conqueiro y de autores que escriben en gallego en catalán de los años 50 pero si las primeras y castolas que son las escuelas de inmersión lingüística vasca vienen de la época de franco si a franco en lérida se le recibía benvingut al yeider no sé de qué estamos hablando porque claro van a decir sí pero es que con franco la única lengua oficial era el español no hoy año 2020 en la república francesa la lengua oficial es el francés se estudia en francés en Italia la única lengua en la que tú puedes estudiar es el italiano habiendo en Italia una diversidad dialectal muchísimo mayor y esto yo he estudiado con italianos he trabajado con italianos todos coinciden en eso y tú estudias en italiano y sin embargo aquí nos han metido una cantidad de milongas que como tú dices además no es solo el caso de la franca catalana de la franca en Galicia ojo y en Andalucía donde la gente se siente muy española en mi tierra pero también nos han colado una serie de bolas que es que dan vergüenza ajena por la excusa además del del poplorismo por ejemplo el flamenco que es un fenómeno musical que nace en el siglo XIX y nos pretenden vender pues que el flamenco vino aquí con los omeyas y que es algo que se ha mantenido porque antes del flamenco no se hacía música según esta teoría ¿no? antes del flamenco no la música no la traen no harán porque antes la gente no entonces claro es un filtro puro que aunque se cante en castellano porque el flamenco no se canta pero bueno vamos a obviar eso ¿no? y entonces el hecho diferencial es que nosotros pues somos moros y gitanos como si fuera lo mismo ¿eh? como si fuera lo mismo y se utiliza los moros y los gitanos no porque se tenga ningún interés en estos pueblos sino que se utiliza como armas rojadistas de hechos diferenciales tú luego dices la semana santa nos la trajeron ¿quién? ¿no? ¿me homeyes? el vino es que tú miras todos los estereotipos culturales que hay sobre Andalucía es que no hay ni uno que sea de origen árabe por ejemplo incluso la tauromaquia que no es algo exclusivamente andaluzco que está extendido por toda España y Panamérica y los vascos y los navarros independientemente de los gustos de cada uno los vascos y los navarros han tenido mucha intervención en la tauromaquia la tauromaquia es una cosa muy anterior pero que la tauromaquia como la conocemos hoy ya en época la barbónica en el siglo XVIII sí que existe esto se analiza exactamente luego otra qué sé yo la lengua que nosotros hablamos porque se dice no las hablas andaluzas hablas andaluzas además es que fíjate tú si Andalucía tuviera un hecho de diferencia otra vez de lo hemos hablado pues diríamos hemos sido nosotros vamos a ponernos en plan grandilocuente los que hemos llevado la lengua a España a la América porque el primer gramático era elio Antonio de Lebrija porque los barcos salían de Sevilla por la intervención y la mayoría de la inmigración era andaluza en los primeros años pues no aquí hemos escogido un hecho diferencial que resulta que bailamos flamenco porque nos lo trajo Boadil desde los Aderramanes hasta Boadil el Chico ¿no? flamenco es un fenómeno del siglo XIX que no se entiende como tantas otras facetas de nuestra vida sin la interacción con América porque tú te vas a muchos el flamenco más que una música es un conjunto de música incluso Faustino Núñez por ejemplo que está estudiando un gallego es de un gallego que estudia el flamenco igual que Lorca era un poeta andaluz que cantaba Galicia esto debería ser lo normal él ha documentado muchas cosas sobre todo de la hemeroteca porque aquí hemos bebido de leyendas urbanas y no hemos ido nunca a la documentación el tema folclorista ¿no? resulta que el flamenco que más que una música es un conjunto de música pues tú tienes que la vidalita y la milonga entran por el folclore argentino a principios del siglo XX la guajira y la rumba huelga decir que son de origen cubano huelga decir la colombiana flamenca la inventa Pepe Marchena a principios del siglo XX fusionando un corrido mexicano con un sorcito vasco ¿por qué? porque los vascos y andaluces conviven en los teatros de La Habana y en los teatros de La Habana pues coinciden los sorcitos las gotas aragonesas el cante o género andaluz entonces la petenera flamenca que decían hubo eso bien lo que cede lo que cede la petenera es una música que está documentada en México y que no está solo en Andalucía que también está en Valencia entonces claro en nombre del concepto de la pureza digo bueno ¿qué será más pura? ¿la petenera flamenca o la petenera mexicana? es más las músicas más antiguas que están documentadas tanto en Andalucía como en América son todos en torno al fandango es un ritmo que tú te encuentras en Sevilla y Cádiz como te lo encuentras en Veracruz como te lo encuentras en el Joropo de Venezuela y Colombia como te lo encuentras en Cuba que se yo entonces ¿qué es la música? es que el fandango era la música popular de aquellas épocas claro entonces ¿de qué me están hablando a mí de pureza? ¿quién es lo más puro? claro lo más puro es que se ha inventado una imagen romántica del siglo XIX una imagen de bandolero de que todos vamos con navaja y de que fin y entonces te digo en Andalucía bueno tú que conoces mi tierra aquí la gente se siente muy española pero sí ha calado el hecho de que bueno qué sé yo dormimos la siesta somos diferentes dormimos la siesta y contamos chistes o porque somos diferentes porque aquí descendemos de los aperramanes y de entonces verá son absurdos fíjate que hay un caso muy curioso ¿no? que si a España nos vamos de un hecho diferencial a lo mejor Canarias supuestamente es un poco más diferente al resto pero en Canarias el separatismo no cala es muy mínimo hoy te pasé un vídeo ¿no? de una de una señora quejándose por la oleada de inmigrantes en Canarias que está viendo estos últimos días están llegando miles y miles de pateras de inmigrantes en pateras a las islas hay que hay que subrayar una cosa miles inmigrantes ilegales ilegales no estamos en contra de la inmigración estamos a favor de ellas y de la integración pero ahora hay que decirlo todo muy verdad hay que tener cuidado con lo que se dice en estos tiempos de libertad no cierran el canal esperemos que no pero bueno esta señora pues para reivindicar de que a las islas las tienen olvidadas políticamente porque si es verdad que a las islas a veces el gobierno central las descuida un poco con en cuanto a política o un poco o demasiado por no decir otra cosa y entonces pero ella reivindicaba ser española aunque primero canarias claro están los regionalismos que se ven en toda España pero se sentía española y en su mismo DNI pues lo reivindicaba que que ella era española ¿no? pero date cuenta también una cosa ¿ese puede ser una cosa sin la otra? no españoles yo digo que españoles lo somos todos claro pues te digo por ejemplo todos los hechos diferenciales parten de una falacia de que somos pueblos que estamos aislados por la naturaleza y por la raza los que van de antirracista te dicen eso ¿no? entonces claro como si en Andalucía por ejemplo antes de la llegada de Tarik Ben Siyad no hubiera habido historia ni después tampoco ni aquí hubiera pasado una repoblación ni hubiera habido unos mos árabes hacia el norte eso bueno te lo encuentras en Galicia desde Galicia hasta Andalucía entonces claro el tema regional hay que planteárselo de la siguiente manera es que tiene sentido nuestra historia particular sin una historia común que nos ha acompañado a lo largo de los siglos porque yo no le veo sentido ninguno no, es que no tiene ningún sentido igual pasa al otro lado del charco ¿no? que vemos supuestos hechos diferenciales y al final no se dan cuenta que es que éramos el mismo país hace 200 años claro en Perú por ejemplo pasa mucho eso con la gastronomía que hay muchos también yo lo digo con cariño por favor que no se opienda a nadie cuando te dicen tú llegas allí muchas veces y te dicen uy el arroz con leche es típico peruano o el ceviche es típico peruano claro es más el arroz con leche no es ni siquiera español en el sentido de que también está en Portugal y Brasil incluso parece ser que también están los moriscos expulsados al norte de África o sea que el arroz con leche sería ibérico por así decirlo más que o el ceviche que está extendido por toda la costa del Pacífico desde México hasta Chile con su diferencia pero al final es lo mismo es que es lo mismo que el folclore tiene sus diferencias en Venezuela hay una especie de ceviche también que le llaman ropecolchón me imagino porque porque tiene ciertas cosas afrodisíacas a mí me hacía gracia que en Perú hay un trago típico del Amazonas que le dicen el rompecalzón calzón que en español en España perdón lo asociamos a los masculinos los calzones el calzón en Perú es braga en España entonces bueno rompecalzón le llaman sí hay unos nombres muy curiosos pero bueno hablando de estos hechos diferenciales gastronómicos en estos días con nuestro amigo John Ricaute un saludo estamos hablando de esto de las arepas entre Venezuela y Colombia que siempre hay una pelea sin sentido entre colombianos y venezolanos de quiénes son las arepas pero las arepas cuando llegaron los conquistadores y hablan de las crónicas pues es que en todos estos territorios se consumía y de hecho hasta en México vemos que existen arepas también que se le llaman gorditas solo que ellos las rellenan como los tacos pero es la masa de la tortilla de maíz famosa es igual que la de Colombia y la de Venezuela en Perú por ejemplo hay un dicho que dice fulano es más peruano que la papa y la papa es un caso parecido al arroz con leche más que de la actual nación peruana sería algo andino igual que el arroz con leche pues algo ibérico por así decirlo en Perú por ejemplo entre Perú y Chile se disputa el origen de los picarones que son un dulce de miel muy rico el pisco claro el pisco si es una población peruana documentada en el siglo XVI que la primera simiente de vid que se plantó allí procedía de Canarias curioso esto pero a lo que voy por ejemplo con el picarón el picarón es un buñuelo acriollado con varía en su composición un poco pero al final es un dulce de miel que todos los españoles cuando llegamos allí nos recuerdan a los buñuelos entonces claro cuando tú ves por ejemplo todos estos puntos de unión si es que mira en la península volvemos a lo mismo por ejemplo en la Sierra del Gastor en Cádiz hay un instrumento aerófono que le dicen la gaita la gaita gastoreña que es como un cuerno y parece un sonido de pastor tú te lo encuentras eso en Extremadura te lo encuentras también en la gaita serrana madrileña y te lo encuentras en Bascongada que allá le llaman la albota entonces lo que tú te encuentras entre los picarones y los buñuelos entre las arepas entre las papas después te lo encuentras de las ayacas también es otro hecho que las ayacas es muy parecido al tamal al tamal que el tamal que está extendido es de México al Perú sí y en Venezuela le dicen ayacas si es cierto que tiene algunas diferencias pero es lo mismo claro igual que por ejemplo aquí hay quien dice que el gazpacho es una receta algunos dicen que de los mozárabes pero el gazpacho tiene tomate y el tomate mira otra imagen muy asociada al romanticismo y a esa andalucía de las mil y una noche es la chumbera lo que llamamos el higo chumbo que creo que en Perú se le dice una puede ser hay muchas litografías del siglo XIX donde se representa el chumbo la chumbera como algo típico de los moros que trajeron los moros cuando la chumbera es algo americano que está presente desde México al Amazonas en México hay unas chumberas de tres metros gigantesca muy característico incluso de los actuales Estados Unidos también en Estados Unidos también se consiguen me refiero que es algo tonto del continente americano que de las muchas cosas que de América trajeron a España y sin embargo en el siglo XIX se creó la leyenda que era algo que los moros vieron que de Andalucía que eso es otra cosa igual Andalucía es diferente porque aquí estuvieron los moros como si en el resto de la península no hubieran estado y yo he hablado con amigos del norte y me dicen no aquí los moros nunca llegaron perdona un poquito de por favor que los moros llegaron a arrasar a la mano los moros o los musulmanes o como lo queramos llamar y que la presencia musulmana es mayor en el tiempo en Valencia que en Córdoba y que la población morista es decir los descendientes de esos musulmanes ibéricos eran grupos mucho más compactos en Valencia y en Aragón de lo que lo podían ser en Sevilla que estaban mucho más dispersos y demás que habían emigrado mucho antes a África que por eso fue que lo expulsaron de Valencia claro la expulsión realmente afectó mucho más a Valencia que Andalucía mucho más porque aquí en Andalucía esa población estaba mucho más dispersa y de hecho hay una teoría que una caída económica fundamental para Valencia en aquel momento cuando la expulsión yo creo que yo creo que además fíjate hay una teoría que de las mejores que he visto yo documentadas en el siglo principios del XVII porque los gitanos se cree que llegan a la península finales del XV y en el siglo del XVII parece que como que hay un aumento de población gitana y algunos dicen que puede ser que muchos muriscos dijeran que eran gitanos para evitar digamos el problema religioso también hay quien dice que muchos negros de Sevilla y Cádiz acaban mezclados con los gitanos y también muchos castellanos en fin que ese mito también de que los gitanos son un pueblo puro desde que sale de la India que no se mezcla con nadie es falso y en Andalucía más falso todavía incluso el Faustino Núñez que antes yo lo comentaba en muchos cantes que se supone que son los cantes más hondos él ha visto rasgos de guitarra que también se ven en América entonces al final te das cuenta de que esta teoría de los oye vamos a ver que no estamos diciendo aquí que seamos robot que todos tengamos que todos tenemos nuestros acentos nuestras cosas pero que esa teoría de los hechos diferenciales son teorías que han nacido o que se han propagado muchas veces desde lo artificioso para generar odio por gente que va de tolerante o para generar supuesto anticentralismo por la gente que es la más centralista del mundo a sus intereses pero sabes que deberíamos de aprender mucho en ese sentido de Hispanoamérica porque en Argentina por ejemplo que es un país super nacionalista pues hay muchísimos hechos diferenciales entre alguien del norte de Argentina como lo puede ser Salta o un porteño que son los de la gente de Buenos Aires o alguien de la Patagonia pues hay muchas diferencias entre ellos pero todos se sienten argentinos en el fondo y deberíamos de aprender de eso además Argentina son seis de España creo una cosa así claro pero bueno pero trasladándolo un poco a los tiempos actuales porque al final es que somos lo mismo todos somos hispanos pero estos hechos diferenciales no tienen por qué separarnos más bien simplemente pues es algo que nos enriquece a las características culturales de nosotros como como hispanos es que fíjate tú que digo ya dispuestos a risar el risco yo soy de Sevilla del interior de la comarca de las gracias pero de una serie de pueblos que nuestro acento nuestra forma de ser tiene más en común con la provincia de Huelva que la tenemos a 20 kilómetros que con muchas zonas de la misma ciudad de Sevilla o sea que si me pongo yo a risar el risco a ver quién es más particular que otro yo te distingo perfectamente a alguien que es un pueblo a 4 kilómetros del mío nada más que lo escucha hablar pero no porque yo sea murito sino porque pero no ya mi señora que es peruana sino que tú a lo mejor te parece que hablamos igual sí sí me imagino habrá personas que pensarán que yo soy andaluz como les pasaba conmigo en Perú que todo el mundo me tomaba por venezolano o por caribeño cuando me escucharon pero a lo que voy es eso que si nos ponemos a risar el riso o de ardea a ardea pues nos separamos y ya está que al final separarnos es debilitarnos porque como hemos dicho muchísimas veces en los vídeos que grabamos en la unión está la fuerza y más en estos tipos de globalización donde si nos ponemos a ver todo el resto de culturas tienden a unirse los chinos están tratando de unir lo que es Taiwán con la China continental los anglosajones están tratando de unirse y ahí vemos que Inglaterra se salió de una unión europea para poder unirse con sus antiguas colonias en la Commonwealth y Estados Unidos en cambio nosotros bueno aquí todo es a separarnos hacer un reino de tarifas en la península ibérica y en Hispanoamérica a echarnos cuchillos y ser xenófobos el uno con el otro entonces y bueno y en Estados Unidos cada vez tienen más demanda de profesores de español mientras que aquí estamos vetando el estudio del español o sea que es que de verdad vamos para atrás como los cangrejos sí sí es el realismo mágico que creemos que es algo privativo de Hispanoamérica pero no hay el realismo mágico lo tenemos aquí hasta los tuétanos es que somos más parecidos de los que pensamos en el fondo por eso deberíamos aprovechar todo nuestro acervo común para profundizar nuestras virtudes y alejarnos ya de tanto de tanto profundizar nuestros defectos que ya está bien de verdad que ya está bien y que hay que coger todo por los cuernos y que abandonemos de una vez esta teoría de los hechos diferenciales que no tiene ni pies ni cabeza no tiene base histórica y lo que hay son intereses muy negativos muy oscuros y que siempre los beneficiarios son otros porque si dijera mira es que nuestras regiones van a salir beneficiarios que no que van a ser presas de otros más grandes que siempre pasa lo mismo es así lo vemos con las independencias en Hispanoamérica quien fue beneficiada de eso fue justamente de los países anglosajones Estados Unidos que al final se convirtió la superpotencia que hoy en día es y aparte España al perder su continuidad con América pues quedó relegado ganación desde tercera cuarta quinta fila mientras que como tú dices pues los anglosajones se erigían como potencia absoluta en fin Emilio no sé si habremos arreglado la gran cosa pero por lo menos que no se diga que no hubo quien lo avisó que no hubo quien lo trató a ver si no nos cierran el canal después de este programa sigan porque creo que ha sido muy educativo y que puede sacar muchas dudas a la gente sí que es verdad por lo menos vamos intentando siguen al pan Emilio Acosta Ramos en Venezuela colonial volvemos la semana que viene si Dios quiere Emilio tiene ahí un aje en la manga que estamos hablando estos días de los canarios en América desde la Luisina hasta Uruguay vamos a preparar ahí algo que espero que les guste a nuestros televidentes se diría televidentes nuestros youtubers vamos aviados entre que hay regiones que discriminan no regiones sino separatistas que quieren discriminar al español y entre los anglicismos estamos jodidos con perdón de la palabra pero eso 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 nos enriquece mentalmente así que nada Emilio muchas gracias como siempre un placer charlar contigo y nos vemos en la próxima seguro un abrazo hasta Sevilla cuídate fuerte abrazo chao 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 chao